muy buenas a todos chicos soy unistón gamers y bienvenidos a la parte número 16 de la hara crofton rider aniversari vamos a estar continuando con este juego en dicha parte y bueno chicos debo contarles una cosa yo como podrán haber visto en los cuatro vídeos anteriores he tenido bastantes problemas con el laje en este juego lo cual bueno el día de ayer o sea yo ayer la parte ayer lunes grabé las partes número 14 y 15 y he notado demasiado la en esos dos vídeos y no recuerdo bien si he tenido también mucho lag en las partes anteriores que fueron las partes 12 y 13 este bien todos estos cuatro últimos vídeos los he grabado con bandy cam y he tenido muchos problemas como pueden ver en estas escenas que les voy a estar dejando en pantalla donde voy a estar dejando unas muestras de bandy cam haciendo algunos movimientos en este sector y también haciendo lo mismo probando con el grabador fraps en este mismo sector como pueden notar tengo bastante diferencia en ambos grabadores y bueno como pueden ver en la parte de fraps es donde mejor me anda así que nada toca cambiar de cada grabador no más porque he estado viendo las configuraciones estaba viendo las configuraciones y tengo mucho mejor o sea no tengo nada para bajar los gráficos bien acá les voy a estar mostrando si vamos a opciones y vamos a la parte de pantalla como pueden apreciar yo tengo todo no prácticamente el único que tengo si son los chicos de ayuda que es cuando estos chicos de ayuda es cuando por ejemplo lara se cae o sea salta a un muro y queda agarrado de una mano y ahí cuando te dice aprieta para agarrarte mejor bueno eso es un ejemplo de los cinco de ayuda también es cuando te quieres cuando tienes que tirar un gancho que es un único en el gancho azul bueno esos son los chicos de ayuda llegamos también acá en modo de pantalla esto es lo que tengo estoy jugando en 1280 por 720 a 60 euros esto se supone que debería andar normal sin lajeos y bueno en los lajeos yo creo que me causaba el bandicam así que en este momento estoy grabando con fraps y bueno vamos a ver cómo me va con este grabador así que bueno sin más vamos a comenzar con este nuevo capítulo que estamos por comenzar que tenemos que ir por acá por lo visto en el vídeo anterior hemos completado todo este sector en el cual tenemos que traer los bloques estos de oro y ponerlos acá en la estatua de midas y bueno hemos hecho todo esto en el vídeo anterior y bueno toca continuar por acá ya que hemos visto la animación que tenemos que tirarnos acá al agua así que vamos a hacer eso de una vez bueno vamos a meternos acá y nada a ver que me toca acá porque tengo tengo por lo visto bueno son es un solo camino así que bueno así que bueno vamos a ver de este lado no hay nada no estoy seguro cuánto pueda aguantar en el agua voy a tratar de apoyarme lo más que pueda acá por lo visto hay una ventana creo yo no estoy seguro si hay una ventana para respirar y bueno acá se puede pasar sin necesidad de de hundirse bueno no hay nada acá por lo visto no no hay nada y bueno vamos a seguir por acá eso era una ventana para respirar y bueno continuemos por acá por arriba no hay nada así que ok tocaría por acá yo en este punto ya no sé nada chicos ahí estoy jugando improvisadísimo tumba de tijokan ok este es el nuevo capítulo el nuevo sector hemos comenzado una nueva aventura ok y ya estoy escuchando ratas creo yo ok ya acá estoy jugando completamente improvisado esto sí no sé nada no 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 voy a matar una rata con una rata con escopeta es mucho gasto es como matar en half life a como matar en half life a un hecra con con una escopeta no no está estoy escuchando más what the fuck bueno a estar acá abajo supongo bueno vamos a llevar esta caja a esa palanca que estoy viendo ahí que yo creo que es lo más obvio y bueno por ahí será el comienzo de este nivel no veamos hasta dónde podemos avanzar con esto ok activemos esta palanca ajá la palanca es para abrir esa puerta ok puedes notar que el juego me da más fluido verdad bueno eso porque estoy grabando con fraps ok ya ok bien se acabaron esos enemigos punto de control el agua refresca quien habla acá ok bueno que tengo que hacer acá acá vamos a saltar es un sector bastante grande esto si no lo conozco nada absolutamente nada yo creo que lo que hemos visto en el video en los dos videos anteriores eh si lo conocía pero no recordaba mucho era como un sector bastante familiar pero nunca creo que nunca lo había pasado no me acuerdo bien pero ahora si en este sector es completamente completamente nuevo ok esto hace animaciones de agua lo cual esto va a inundar vale punto de control el agua refresca me decía el chabón hay otra palanca allá ¿verdad? parece bueno no soy seguro ¿qué son esos puntos blancos que hay en el agua? ¿serán objetos? eso sí es un objeto pero este y este no sé por si acaso no quiero tocar mucho el agua bueno ya me caí vale parece que no puedo llegar claro es una es un piso un suelo empinado ahí no puedo pisarlo vale entonces ¿qué tengo que hacer ahora? nada nadar nadar supongo ya acabo de ver cómo llegar ahí vamos a subir por acá bueno si es que me deja también es que raro no me está dejando saltar ahí para subir no no me deja tiene que ser más bajo ay mierda ay mierda un cocorilo enemigos a cuatro por maldita sea me están mordiendo sabía que no me tenía que meter al agua me alejé demasiado encima vamos Lara vamos vamos tú puedes tú puedes ok vale vale escopeta si no le puedo dar oye mierda la puta serio serio ehm cuánta vida tiene esto ok parece que ese fue el final si, ahí desapareció y falta el otro, eran dos ah, lo tengo atrás mío ven, ven conmigo y, ah, mira tú se va para abajo, hay dos hay dos más se van para abajo los desgraciados bueno voy a intentar voy a intentar saltar por acá creo que estoy haciendo mal esto, estoy seguro acá no me deja subir en ninguna parte ¿saben qué? voy a bajar el agua nuevamente están midiendo los cocorilos ¿eh? la munición es un fusil mini sin querer lograrle esto carajo holy shit me comieron literal eso fue bastante cavado me agarraba entre los dos ay dios no, vamos a hacer esto vamos a bajar el agua porque eso creo que lo hice mal creo que lo de subir el agua lo hice mal así que vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a utilizar las plataformas ok no sabría por dónde continuar yo creo que es por acá yo creo que es por acá y si no estoy mal hay un gancho sí ok atrás tengo algo para acá no vamos a tirarnos por acá ok otro gancho vale, vale llegamos acá acá los cocodrilos no los puedo ver desde acá ¿no? sí, los puedo ver pero están allá abajo vale será por acá entonces vale, acá hay un objeto municiones eh, lo ponéis y bueno será por acá ok llegamos a esta plataforma y como pueden notar no no tengo tanto laja ahora casi nada prácticamente así que eso es un progreso ¿por qué no se agarró? ¿por qué no no se agarró del bloque del borde? ay dios se trató de nuevo no se agarró del bloque que se suponía que tenía que agarrarse uff ay mierda eso es habilidad pura ya llegamos acá nuevamente y bueno ¿por acá puedo hacer algo? no podré subir a esa plataforma eso fue demasiado arriesgado y estúpido por acá no puedo subir ok no tengo que pasar por acá nada más vamos a verle de nuevo estas municiones y acá ok acabo de ver las escaleras esas que no las había visto antes yo por acá esto no estoy seguro si lo puedo tirar no estoy seguro si realmente tengo que tirarlo capaz que sí porque tengo que agarrarme de ese bloque de ese borde punto de control mira tú que perdí acá y era un punto de control eso ok vamos a ir por acá que por lo visto es el camino seguro ok tiene el gancho por si acaso no era necesario ok gracias por no agarrarte nuevamente no era por ahí no sé vamos a ver ay Dios estoy bastante perdido en esta parte a ver acá abajo había una escalera cosa que no estoy seguro si realmente tengo que bajar acá ok si se puede y para subir es por los bordes de ahí ok ok que tenemos acá abajo por lo visto acá abajo es donde están estos cocodrilos mira tú no están ahí son dos puedo apuntarlos pero no me marca rojo así que no le haría mucho daño si bajo acá ¿puedo subir de nuevo? me parece que no eso es un paquete de vida creo pero es bueno arriesgarse por eso ¿puedo volver a subir después? esa es mi pregunta no vamos a adelantar al paso vamos a hacer como tiene que ser yo creo que tenemos que subir por acá yo creo que mi camino es por acá vamos a hacer eso vamos a hacer eso lo principal y de ahí vemos esa parte ok llegamos acá vamos a subir ah ok no puedo vale y acá ¿es acá que tengo que saltar? porque creo que acá es donde me he muerto si si se llega de ahí ah mira no es de acá es de de este borde por eso no llegué antes porque era desde ese borde que pendejada ok ahí ahí listo llegamos vale vale llegamos acá y acá tengo que tirar esta caja por lo visto y seguramente será un punto de control esto mierda ok la caja cayó pero no me salió ningún punto ningún punto de control creo que este sector es un puzzle como el que hemos tenido antes del puzzle gigante teníamos que colocar las cajas por debajo y después subir el agua no estoy muy seguro la verdad como funciona esto pero bueno vamos a hacer lo posible yo desde acá ya no puedo hacer más nada de acá puedo llegar si se puede y bueno acá no sé si tendría que subir el agua voy a hacer eso punto de control al menos se ha guardado dale subamos el agua nuevamente y veamos qué pasó dale punto de control las cajas que he tirado están flotando o no pues yo no veo ninguna todo no 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 Si estoy callado es porque estoy analizando el sector Ya que no veo ningún sector acá Como para poder continuar No estoy seguro por donde me tengo que ir acá Bastante perdido, sinceramente ¿Saben qué? Yo me voy a quedar acá en el punto de control Y lo voy a estar continuando después Porque ya tengo ya 22 minutos Así que nada Yo voy dejando acá este video Después lo continuamos Y bueno, nada Espero les haya gustado Dejen su like, suscríbanse Activen la camarita para recibir todas las notificaciones de cada video nuevo que usó en el canal Y recuerden que en la descripción de cada video siempre tienen todos los enlaces de mis redes sociales Tanto mi Twitter, mi Discord y mi Steam Si ustedes me quieren agregar Y síganme como amigo si ustedes lo desean Ahora sí yo me despido Nos estaremos viendo en el próximo video de Lara Croft Tomb Raider Anniversary Chau chicos, un abrazo entre todos Y nos veremos cuando sea un momento Adiós Chau chicos, cae Chau chicos, cae Chau 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 ¡Suscríbete!